elaboremos un burrito de papas con tocino si tú quieres saber cómo va esta receta quédate en el canal y te muestro paso a paso cómo vamos a cocinarlo para hacer este burrito los ingredientes que vamos a necesitar van a ser cinco papas estas papas las vamos a pelar y las vamos a cortar en trocitos muy pequeños vamos a necesitar también queso cheddar crema cuatro chorizos aceite también necesitamos tres tomatillos verdes dos tomates rojos un chile jalapeño de cilantro también acá tengo dos ajos tengo también de este chile este es chile de árbol este chile es bien picante aquí va a depender qué tan picante tú quieres tu salsa yo tengo aproximadamente unos ocho o diez chiles acá tengo un cuarto de cebolla bien picada un paquete de tocino y tortillas para nuestro burrito yo te recomiendo estas tortillas si tú las puedes conseguir estas tortillas están buenísimas quédate en este vídeo y yo te digo cómo elaborar este burrito que te va a encantar lo primero que vamos a hacer para esta receta ponemos una cacerola con agua acá ya tengo las papas también peladas y picadas y ya están lavadas también y las vamos a agregar en la agua que ya tenemos acá que está a punto de hervir agregamos las papas y aquí vamos a agregar sal vamos a dejar hasta que las papas se suavicen y entonces las vamos a retirar del fuego pasados unos 12 minutos ya estuvieron nuestras papas ya boté el agua me ayudé de un colador para que quedara sin nada de agua y aquí como saber cuando las papas ya están tú utilizas un tenedor y si ves que ya entra perfectamente el tenedor sin ningún problema ya las papas ya están listas en otra cacerola vamos a poner nuestro tocino este tocino yo ya lo corté en pedazos y en pequeñitos en esta cacerola no vamos a agregar aceite porque el tocino va a desprender o va a soltar bastante grasita así es que no vamos a utilizar aceite vamos a esperar a que esto se dore y lo vamos a sacar y lo vamos a reservar en la misma cacerola donde preparamos el tocino vamos a agregar lo que es el chorizo yo le tuve que botar un poquito de la grasa que había quedado acá del tocino porque era demasiado así es que solo deje un poquito para freír los chorizo ahora ya que nuestro chorizo ya esta frito de la mitad de la cebolla que teníamos yo voy a agregar la mitad acá y voy a dejar la otra mitad para la salsa acá vamos a agregar las papas agregamos las papas y vamos a agregar el tocino también y ahora lo que vamos a hacer que vamos a condimentar pero aquí vamos a tener un poco de cuidado porque depende que tan este condimentado vengan los chorizos que hemos utilizado así que si no es necesario pues no aplicamos sal acá te muestro como nos ha quedado nuestras papas con el tocino esto yo no lo condimenté para nada porque si te das cuenta los chorizos siempre vienen ya esté condimentados entonces no hubo necesidad de aplicar nada de sal a esto en otra cacerola vamos a poner un poquitito de aceite y acá vamos a agregar nuestros tomates colocamos también los ajos y los chiles de árbol los dejaremos al final acá ya que vemos que nuestros ajos están doraditos los vamos a sacar y vamos a dejar más tiempo los tomatillos y los tomates acá en este punto ya que vemos que nuestros tomates ya están asados vamos a sacar y vamos a continuar con los chiles de árbol los chiles de árbol ya están listos los vamos a sacar y los vamos a poner en la licuadora acá esta salsa como yo la voy a hacer en una licuadora primero puse un tomate y todos los chiles de árbol luego vamos a agregar los dos ajos para que estos se licúen bien y solo lo voy a poner esto con un poquito de agua si es necesario pero vamos a intentar molerlo o licuarlo así solo con el tomate yo lo licué sin nada de agua pero si es necesario tú puedes agregar un poquitito tan solo de agua y que es lo que vamos a hacer yo no quiero una salsa que quede demasiado molida yo quiero una salsa que se sientan los pedacitos así que por eso licué bien los chiles y el ajo porque es lo que me interesa que quede bien molido ahora vamos a agregar los demás tomates agregamos los tomates y vamos a agregar también el chile a la pena y esto yo quiero como te dije que quede una salsa que se sientan los pedacitos te muestro para que veas cómo está quedando nuestra salsa yo no la quiero demasiado molida ahora lo que voy a hacer que voy a agregar aquí el cilantro porque si el cilantro lo agregamos desde un principio nos queda demasiado molido y es lo que no queremos así es como nos ha quedado nuestra salsa ahora tienes dos opciones acá yo tengo lo que es la cebolla la cebolla si tú quieres se la puedes agregar así cruda o también tienes la opción de saltearla un poquito con aceite tienes las dos opciones de las dos maneras se puede hacer acá te muestro mi amigo como nos ha quedado esta salsita mira lo que te dije que no quería que quedara demasiado molida acá lo que tú puedes hacer para que esto te quede así este apretar el botoncito de la licuadora y luego soltarlo rápido para que no se nos muela bien los tomates acá yo voy a agregar la cebolla que me había quedado restante yo la voy a agregar cruda y también para la salsa vamos a agregar un poquitito de sal y esta salsa está lista ha quedado pero deliciosa en otra cacerola vamos a poner a calentar nuestra tortilla acá ya calenté la tortilla un poquito y vamos a agregar un poquito de crema en todo lo que es la tortilla ahora que ya tenemos así acá si tú quieres también puedes agregar incluso hasta aguacate agregamos la mezcla que preparamos de nuestras papas con tocino chorizo y vamos a poner un poquito de queso y vamos a poner un poquito de queso este queso como te dije tú puedes utilizar el queso que tú tengas a la mano y ahora agregamos la salsa al gusto y lo vamos a envolver de esta manera doblas así y luego vamos a hacer esto de esta manera tienes que quedarnos nuestro burrito acá para que el queso se gratine si tú quieres lo puedes pasar por una este cacerola o lo puedes poner al microondas unos cuantos segundos yo acá lo voy a poner en una cacerola tan solo unos cuantos segundos para que el queso se gratine ya cuando ves que está cambiando de color tu tortilla pues ya está listo para darle vuelta mis queridos amigos así es como nos ha quedado este delicioso burrito de papa chorizo y tocino esta receta yo sé que te va a encantar quiero pedirte un gran favor si esta receta te ha gustado por favor no se te olvide dejarme un like porque de esa manera tú apoyas mi canal también compartiendo estos videos con familiares y con amigos o dejando algún comentario porque así tú haces que youtube muestre mis videos a más personas así que dicho esto mis queridos amigos me despido de ustedes deseándoles que tengan un excelente día y bendiciones para todos adiós